Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos al episodio número 24 con el NBA 2K16, Kareem Freak Jackson Frequency Vibrations se enfrenta a John Wall y Bradley Beal, probablemente el mejor backer en la NBA, los New Orleans Pelicans se medirían a los Washington Wizards ahí veíamos el enfrentamiento directo de los armadores de estos equipos que en la realidad viven en realidades distintas básicamente a lo que está sucediendo en este NBA 2K16, realmente distintas pero a nosotros nos interesa realmente en estos videos lo que sucede en la realidad de SNBA 2Kísticas, Kareem Jacksonísticas porque la realidad es otra cosa y también se discute en Twitter y espero que futuros logros, futuros metas sea discutirlo en algún blog, en algún canal, algo por el estilo ya saben, ustedes conocen que estoy apostando, si no lo conocían desde antes pueden ir a ver, checar el especial de los 40 mil suscriptores para que me conozcan un poco más si eres nuevo en este canal y te preguntas por qué este tonto sube videos con gameplays de NBA 2K16 de FIFA, de WWE 2K16, futura en el futuro y espero poder conseguirlo del UFC 2 pero bueno, comienza el partido con un tremendo taponazo de Alexis Agencia y nos vamos de costa a costa de este oeste, Kareem Jackson recibe el balón dice adiós a los pies de John Wall y la asistencia para Anthony Davis se parecieron ahí un poco, pero no, es Anthony Davis la dupla Frequency Bravations ahora el balón llega a las manos de Eric Gordon ¿qué va a hacer? pasamos por detrás de él muchas gracias John Wall simplemente mordiendo nuestro polvo another one bites dust no nos vayan a pegar el copyright el siguiente, el siguiente momento de este partido es Kareem Jackson otra vez intentando hacer la misma jugada pero ahora no sucedió muy bien porque estaba muy bien cubierta la pintura regresa el balón a las manos de Kareem Jackson y está contento cuando eso sucede, intenta llevarse a John Wall pero aprovechamos el pick and roll y Anthony Davis, Frequency Bravations, la ceja diciéndole muchas gracias Kareem Jackson que fenomenales tatuajes tiene y tu corte de cabello es aún mejor la barba también y ven, estas son las pérdidas que están sucediendo ocasionalmente ya hemos hablado de eso a lo largo de esta serie que terminan en un mate brutal de Bradley Bill pero ahí por ejemplo Alexis Agencia me estaba viendo de frente hicimos así conexión ojo a ojo y Agencia decidió no tomar el balón no entiendo por qué cuidado que venía el mate pero si terminó veniendo un mate pero no de Kareem Jackson sino de Anthony Davis la estrella de la portada del NBA 2K16 al lado de James Harden y Steph Elchef Curry que buen jugador Steph Curry estos tres jugadores pero James Harden es el que menos me gusta de estos tres honestamente aquí vean muy bien los rebotes pero al final termina en las manos de los New Orleans Pelicans de costa a costa de este oeste el balón llega a Kareem Jackson mesa para tres si señor aquí tenemos su mesa lista quienes son yo, el balón y una hermosa chica aquí están los tres puntos el balón llega a Gary Neal el externo de New Sports que va a hacer Neal y intenta el triple con dos defensas prácticamente encima de él vamos por el rebote defensivo y nos vamos de costa a costa de este oeste vamos a demostrar de que estamos hechos el aliú para Anthony Davis Frequency Provations nuevamente haciéndose presentes en este partido dando un recital de mates un recital de lo que debe hacer una pareja en la NBA pedimos el bloqueo y la continuación con Anderson el mate de Kareem Jackson que se une a la fiesta de los mates de los machaques de los dunks de las dunks como ustedes quieren llamarlo y ahora les youtuberos es hora de que saquemos un poco los pasos de baile los handles de Kareem Jackson que tiene los movimientos preparados casi casi desmayando a John Wall el balón para Quincy Point Dexter los tres puntos la asistencia para Kareem Jackson con una jugada preparada especialmente para Kareem Jackson por nuestro entrenador Alvin Gentry ahora intentamos correr esta jugada que no está especialmente diseñada para nosotros pero vamos a hacer que así sea y vamos por el triple pero mejor le decimos a Anthony Davis oye si está funcionando en todo este partido ¿por qué no otra vez? se abre el callejón para que pase Kareem Jackson y vean cambiando dirección conseguimos el and one y tiro adicional lo que hace fue fenomenal ya veo Magui no se lo puede creer casi casi tendría que aparecer en ¿cómo se llama? checked in the full checked in the full ahí conseguimos el tiro adicional aunque intenten ponernos nerviosos Kareem Jackson tiene nervios de acero aunque nada de lo que estamos haciendo se está viendo reflejado en el partido 49 a 61 igual lo que está haciendo Kareem Jackson ahí pueden ver sus líneas de estadísticas o jugadas como estas dejando atrás a los defensas y llegando al aro el mate una mano quedándose colgado un poquito más ahí está creo que era Roberts el que actualmente está en los New Orleans no en los Hornets está en los Hornets Roberts y ven aquí otra vez intentando hacer esta jugada que ya no la sabemos de memoria como si hubiéramos nacido para hacerla aquí pudo haber sido una li-up y hubiera estado increíble espaldas al aro venía haciendo el corte Anthony Davis pero bueno termina siendo una bandeja sencilla aquí nos toca cubrir pero muy bien lo de Alexis de Jeans haciéndonos el favor nosotros nos vamos de costa a costa y por qué no un poco de show por qué no estuvimos en el concurso de mates no se lo puede explicar Kareem Jackson fue un glitch del NBA 2K16 y aquí con el molino haciéndose lamentar a todos los que se perdieron el recital de Kareem Jackson en el maratón concurso rebote en el concurso de los mates en el espectáculo que es ese gran show ah show era lo que estaba buscando y hasta Quincy Pondexter se une al festival de los alley-oops de Kareem Jackson que nos vino a montar en este partido contra los Washington Wizards seguimos perdiendo ahí dejando atrás dejando pero en otra dimensión los tobillos de Roberts y la bandeja vean Norris Cole no se lo puede creer tampoco y ahora en la siguiente jugada que por cierto ahí no quise inventar a QJB yo sé que sonó como Luke Babbit pero no era Luke Babbit ahí conseguimos la mesa para tres no fue intencionalmente pero también ese es un tema que después podría discutir en un vlog que es muy interesante después lo podría conducir 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 hablar en un vlog de esto de seguir a otros youtubers que hacen prácticamente lo mismo que tú yo intento hacerlo ya lo menos posible por errores como esos el de Luke Babbit que fue totalmente inconsciente pero bueno preparemos el siguiente partido al más puro estilo de Kareem Jackson porque yo link para la canción en la descripción del video mi buen amigo Sick World si quieren ir a conocerlo le pueden mandar un mensaje KC Deportes me envió aquí habla en inglés así que tendrían que poner el saludo en inglés que buenas son tus canciones este rapero tiene muchísimo futuro me alegra haberlo conocido y ahora nos vamos a ir a este partido por cierto si tú subes música si eres un cantante rapero lo que sea y quieres compartirlo conmigo y que aparezca en algún video siéntete libre de hacerlo yo intento ayudar lo más que pueda a las futuras estrellas ya sea de YouTube de la música del deporte como ya les comentaba que algunos deportistas futbolistas basquetbolistas si estás teniendo una carrera ya sea en la preparatoria en la secundaria que tengas mucho talento puedes mandarme un mensaje a lo mejor con un video estaría fenomenal que me puedas mandar inclusive algún video de tus habilidades ya sea jugando fútbol o lo que sea para así tenerlos muy en cuenta seguirlos desde en estos momentos porque a mi me encanta seguir las carreras de jugadores de atletas en general de músicos de youtubers no sé a mi me gusta muchísimo yo sé que inclusive en mi especial de 40 mil suscriptores alguien me lo comentaba que le alegraba conocerme desde los 600 suscriptores porque me ha visto crecer como un futbolista que lo ve como una joven promesa y que ahora resulta que está haciendo algo bien por no decir lo que él comentó porque no me gusta ser esa clase de personas que lo estoy haciendo de maravilla yo estoy trabajando muy arduamente humildemente para seguir llegando a sus computadoras a sus televisiones a sus celulares para que disfruten el contenido en este caso en NBA pero ya lo saben pueden mandarme sus audios o sus audios sus videos solamente un mensaje yo juego esta posición me gusta hacer mucho esto me comparan con este jugador lo que tú desees siempre lo puedes hacer por twitter por facebook vean aquí la celebración después de la mesa para 3 vamos a continuar con este gameplay nos estamos enfrentando a los San Antonio Spurs los mejores el mejor equipo probablemente en nuestra conferencia en la actualidad y en la realidad en la actualidad en la NBA 2K16 y en la realidad lo que están haciendo los San Antonio Spurs es simplemente algo fenomenal lo que tiene montado Greg Popovich y ahora nos vamos a esta siguiente jugada con Karim Jackson aprovechando el bloqueo la continuación y vean ahí sobre Tim Duncan le alegro decir sobre decir eso sobre Tim Duncan no cualquiera también un festival de Pick and Rolls aunque en este caso solo son bloqueos y aquí vino Udrich uniéndose a la fiesta el actual jugador del Miami Heat bienvenido que obviamente llegó a cambio de Mario Chalmers que bueno que al fin no necesitamos de Mario Chalmers y ahora vean aquí mostrando un poco de sus movimientos en el poste que Karim Jackson pasa como si estuviera por su casa y Quincy Pondexter demostrando que está a nivel está enchufado pero sobre todo esto es obra de Karim Jackson que aquí quiere dejar atrás a Tony Parker una labor muy difícil Alexis de Ginza Dios mío qué espectáculo están montando los New Orleans Pelicans aquí dejamos solo a Gerald Green que parecía que iba a ser un error aquí llega el balón aquí llega el balón a Kawhi Leonard intentaba la flotadora pero nosotros nos vamos a ir en contraataque a quién se la vamos a dar a nuestro amigo Tariq Evans no mejor a Anthony Davis Frequency Provations como llegó como una locomotora Anthony Davis por detrás de nosotros y batanga dijo la changa dijo Anthony Davis el mate grosero y ahora qué nos va a preparar qué tiene en su bolsa de trucos Karim Jackson el balón llega a las manos de Alexis de Ginza Bino Udrich regresa con Karim Jackson qué planeas hacer esto huele a mujeres y niños primero no apto para cardíacos escóndanse por favor no parecía que esto iba a llegar así así que Anthony Davis va a pedir la mesa para tres Anthony Davis perdiendo la mesa para tres increíble escuchan eso Lali ahora sí mujeres y niños primero váyanse a esconder debajo de las mesas apaguen su computadora dejen el gameplay Karim Jackson toma descanse en paz Kawhi Leonard bienvenido al salón de los posterizados de Karim Jackson qué asesinato acaba de suceder dentro del NBA y no cualquier persona sino un MVP en finales y vean aquí lo que está haciendo Karim Jackson está en Michael Jordan LeBron James Steph Curry increíble lo que está haciendo Frequency Vibrations el pase para Tyreek Evans asistiendo asesinando posterizando bandejas increíble increíble lo que está haciendo este muchacho aquí organizando porque sí recuerden que es un base es un armador pero se comporta como si fuera un escolta como si fuera un small forward juega el 1 juega el 2 juega el 3 hasta si lo ponen de centro lo podría hacer vean ahí aparecen los carteles de Karim Jackson en el público de los Pelicans el triple intentado no conseguido vamos por el rebote al final de cuentas termina en nuestras manos y vean ahí va nuestro compañero Tyreek Evans que vas a hacer me regresa el balón el mate vean lo que están haciendo esto es poesía es movimiento este es baloncesto puro que fenómenos que espectáculo de los Pelicans un equipo que algunos se dudaban si Karim Jackson iba a dar el ancho iba a dar la talla iba a ayudarlos a llegar a lo que apuestan a lo que supuestamente deberían hacer como una estrella con Anthony Davis pero eso es lo que necesita Anthony Davis un compañero en crimen con quien hagan sus dagas sus vagancias pero vemos que aquí nos vamos al tiempo extra Carlos debiste haber tomado tu ese último tiro bien mejor posicionado Quincy Pondexter que él es un tirador de triples nosotros no lo somos simplemente no lo somos no lo somos no somos cobradores de tiros pero si como un jugador clutch deberíamos intentar tomar esa responsabilidad llega a las manos de Quincy Pondexter Tyreek Evans con el balón se desmarca Karim Jackson dice aquí en el overtime es donde tengo que demostrar lo que soy de lo que estoy hecho dejando atrás oh Dios mío Dios mío Karim no hagas eso no hagas esto esto no es el concurso de mates Karim Jackson esto es la NBA ahí estás destrozando a Tony Parker que estabas hablando de una leyenda no puedes faltar el respeto así a Tony Parker tú tampoco Anthony Davis sobre Manu Ginobili y Kawhi Leonard lo que hacen los pelicans es increíble faltando 17 segundos falla ese tiro Tim Duncan nos vamos de costa a costa de esto lo siento Tony Parker pero toma este tremendo molino increíble Karim Jackson faltando segundos haciendo la ventaja de 4 este partido parece que ha llegado a su fin así la conducen los Spurs ya no saben qué hacer esto está terminado esto se ha finiquitado colorín colorado Karim Jackson ha ganado y bueno los pelicans no hay que ser tan individualistas pero sí lo de Karim Jackson es una serenata así cuando tengas novia pon un video de casa de deportes pon este episodio pon el episodio 23 el 22 el 16 y que tu novia vea el recital la serenata de Karim Jackson dentro de la NBA aquí vemos la confirmación que estoy jugando en Hall of Fame la dificultad valga la redundancia más difícil y Dursberg nos corría hacer una entrevista bueno bueno al final del juego ustedes pudieron mantenerse en el top ¿cómo pudiste ganar una advención sobre ellos en este uno? un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y así lucen los líderes en la liga de Karim Jackson que ya está que ya está siendo considerado para el MVP leales youtuberos Karim Jackson tiene la posibilidad de ganar el jugador más valioso de la liga ese es nuestro objetivo para finalizar la temporada porque prácticamente ya estamos clasificados a los playoffs solo una catástrofe una hecatombe sacaría a los pelicans leales youtuberos link en la descripción de mi amigo sickworld pueden ir a decirle quién los mandó muy recomendado este rap espero que pueda recomendar a otros artistas como lo son él no necesariamente de rap sino otros artistas que quieran despedir sus carreras si tienes una banda inclusive de punk de reggae de pop me lo puedes pasar y te puedo ayudar poniéndolo en los videos leales youtuberos eso es suyo por eso ayudó muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes si les suben recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar entrando de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos